En este caso, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, advirtió este miércoles que el gobierno no tolerará acciones que atenten contra la integridad de la mujer a propósito del caso de esta chica a la que un hombre le lanzó café caliente en el rostro. La funcionaria dijo que desde la institución que dirige impulsará una ley integral contra la violencia de género a los fines de prevenir estas acciones. La sociedad debe preguntarse también si quien estaba detrás de la caja hubiera sido un hombre si ese hecho hubiera ocurrido, porque frente a esa situación entonces estamos viendo una violencia que se produce contra una mujer. Y es posible, pudo haber sucedido, que quien estuviera al frente fuera un hombre y no una mujer y el hecho igual ocurriera. Pero es muy posible que de haber sido lo contrario, ese hecho se hubiera evitado. Abogó además para que en las empresas sean aplicadas mayores medidas de protección a favor de las empleadas.